Y ahora le ponemos una sonrisa, ¿ok? Uno, dos, tres. Eucaristía es mi vida. Eucaristía es mi vida. Mi vida es una eucaristía. Mi vida es una eucaristía. ¿Qué tal si le decimos a nuestro hermano, tu vida es una eucaristía, ¿ok? Eucaristía es tu vida y lo tocamos con respeto, con cariño, pero lo tocamos como diciéndole, te voy a respetar, te voy a amar más, porque ya me di cuenta que tú también eres una eucaristía. ¿Lo hacemos con el que esté más próximo a nosotros? Uno, dos, tres. Eucaristía es tu vida. Eucaristía es tu vida. Tu vida es una eucaristía. Tu vida es una eucaristía. ¿Qué tal si lo miramos a los ojos para que vean que lo estamos mirando como Cristo lo ve? ¿Ok? Eucaristía es tu vida. Eucaristía es tu vida. Tu vida es una eucaristía. Tu vida es una eucaristía. Estoy seguro, mis hermanos, yo le acabo de prometer a Jesús también hacer cambios en mi forma de comulgar. Yo antes, cuando comulgaba, parecía que me estaba comiendo algo tan amargo, por la expresión de mi cara. En vez de que pareciera que Dios me había dado su cuerpo, parecía que me había mandado al infierno. Por mi cara de tristeza, mi cara tan dura, tan seria.